Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos iniciando las actividades del cuarto aniversario de Árbol Rojo Cine. Es un placer empezar este cuarto aniversario, dar por iniciado todo lo que vamos a estar preparado del 24 de junio al 4 de julio, y realmente emocionante poder celebrar con ustedes y conmemorar cuatro años de cine en Chetumal, Bacalar y Quintana Roo. Este año, debido a la contingencia sanitaria, tenemos un proyecto híbrido completamente, un proyecto a través del cual tendremos varias sesiones en línea con invitados, como pueden ahorita no descubrir, y también vamos a tener la oportunidad de tener un proyecto completamente de exhibición virtual en Cinepolis Click y funciones presenciales. Pero bueno, sin más preámbulo, para mí es un placer, un honor recibir como padrino de este cuarto aniversario para abrir las charlas de sesiones de aniversario a alguien que admiramos mucho. Y como saben, este espacio siempre está destinado para quienes nos inspiran con su trabajo, quienes nos mueven con sus proyectos y quienes nos saben sentir con sus personajes. Es por eso que vamos a recibir a Joaquín Cosío, nuestro amigo Joaquín Cosío, que va a estar con nosotros ahorita platicando, y pues le doy la bienvenida, Joaquín, en este momento. ¡Hola, Joaquín! ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy buenas tardes. Bienvenido a los cuatro años de Álvaro Rojo. ¡Qué gusto tenerte acá! No, hombre, gracias a ustedes por invitarme. Es un honor estar compartiendo con ustedes un espacio tan indispensable, ¿no?, para todo este tipo de arte y de comunicación. Un honor. Cuéntame, ¿has venido por acá, por Quintana Roo, a Chetumal, a Bacalar? ¿Has estado por acá? Estuve hace muchísimos años en una serie de talleres, pero hace, te estoy hablando, hace probablemente 25 años, una cosa así. Unos talleres que se dieron literarios y que fue una concentración que se hizo en Bacalar, si mal no recuerdo. Pero ya ni siquiera recuerdo, solo recuerdo que era maravilloso el lugar y espléndido, pero no, es lo más que recuerdo de entonces. Sí, bueno, ahora lamentablemente por la contingencia, pues, ahora estamos un poquito limitados, pero nos encantaría recibirte más adelante. Y pues, hace tiempo que queríamos platicar contigo, tú bien sabes, pero bueno, se han ahí cruzado muchas cosas buenas en proyectos que la misma ha estado ocupada, pero para nosotros es muy, muy, muy importante y por fin, como una manera u otra, tenerte aquí para inaugurar estos 10 días de cine que vamos a tener a nivel nacional con Cinepolis Click, con charlas, con varios invitados. Entonces, pues, bienvenido a este proyecto de descentralización fílmica, a Quintana Roo, de traer el cine que no llega al sureste mexicano y como el eslogan lo dice, todos los caminos llevan al sur. Gracias, gracias de verdad, sobre todo por esta intención de descentralizar y de sacar el cine de los grandes núcleos y llevarlo a estas fronteras. Yo soy fronterizo, pero del otro extremo, ¿no? Soy del norte y conozco perfectamente bien lo que significa la necesidad de descentralizar y de llevar a nuestras regiones lo que se produce en los grandes centros de producción. Esta charla, Joaquín, va enfocada mucho a practicar un poquito de tu trayectoria. Acá en el sureste hay mucha gente que admira lo que has hecho en el cine, en tus trabajos tan icónicos, en lo que viene también, que ya vi que anunciaron hoy algo importante. Pero queremos saber cómo empieza la actuación en la vida de Joaquín Cocío. Si bien sabemos que es algo que viene desde adentro y desde que lo traemos inerte a la esencia del alma humana para después desarrollarlo, ¿cómo fue tu primer acercamiento? Sé que por ahí empezó en el 2001, ¿no? Más o menos por ahí empezaste. Bueno, digamos que mi acercamiento profesional, es decir, cuando yo ya entro propiamente a la industria o a trabajar de manera ya renumerada, digamos, ¿no? Es en el 2001, principios del 2000. Sin embargo, mi acercamiento con la actuación, con la interpretación es mucho antes, es desde la preparatoria, desde que yo tenía 17, 18 años, yo empecé a actuar, empecé a participar con un grupo teatral. El cine es el que aparece en el 2001, de pronto la televisión, de manera muy fortuita. Yo, digamos que mis orígenes son de actor teatral. Mi expectativa durante, cuando yo era más joven, era ser actor teatral. Yo no tenía para nada contemplada participar en cine ni en televisión. Mi objetivo, mi pasión, mi búsqueda era el escenario. Sin embargo, bueno, la vida no eres tú quien decide propiamente y de alguna manera pues ahora estoy participando más activamente en cine que en teatro, por ejemplo. ¿Cómo es que logras tú confiar, o más que esto, invitarte a ser parte de la parte de cine? ¿Cómo dar ese brinco de teatro a cine? En cuestiones de qué proyecto fue el que te enamoró o qué invitación fue la que se dio primeramente para que tú puedas entrar y de una manera u otra ya, como bien lo dices ahora, pues ser parte fundamental de tu carrera, ¿no? Si bien no dejamos el teatro, lo que viene, la televisión, las series, pero pues obviamente el cine es una proyección muy gran a nivel mundial y cómo fue este primer acercamiento con el cine en un proyecto, ¿cuál fue? Sí, mira, fue una cosa muy casual. Yo estaba en la Ciudad de México, estaba haciendo teatro y había acá, lo que se acostumbra es de pronto alguna agencia de castings, agencias que reciben solicitudes de actores. fue a ver una obra teatral donde yo estaba participando, donde vemos muchos actores y nos habla y nos dice que nos quiere registrar, tener nuestro registro para cualquier tipo de proyecto. Yo voy a que me saquen mis imágenes, a dar mi currículum, etcétera. Yo era un actor totalmente desconocido, pero en ese momento uno de los directores de casting me dice espérame, espérame, andamos buscando un personaje y a lo mejor tú nos puedes dar ahí el tipo. Va, pues yo encantado, claro, claro, pues cómo no. Y ese personaje para el cual finalmente me quedé fue el personaje de Rubén, el Mascarita, en una película que se llamó, o se llama Matando Cabo, y que bueno, significó para mí una entrada muy vigorosa a la industria cinematográfica, pero fue casual, por así decirte, ¿no? Como te decía, yo iba a otra cosa y me vieron y me hicieron pruebas y casting, y de pronto el director le gustó, me volvieron a hablar, etcétera, y yo fui el primer asombrado. Me dijeron, te quedaste con este papel. ¡Ah, pues excelente! Ahí empieza, digamos que mi carrera en el cine, propiamente. Esta película es muy icónica, tanto que viene ya aproximadamente la segunda parte, una película protagonizada por Tony Dalton y Christoph, y que realmente también es una película, pues con tintes muy particulares en el cine nacional, porque tiene acción, tiene comedia, creo que es un proyecto que realmente despertó a muchos fans, porque de una manera u otra viene con un ritmo muy ágil la película, viene con una historia que tiene, repito, una comedia negra por allá. Viene una segunda parte, ¿no, Joaquín? ¿Cuándo piensan estrenarla? ¿Cómo es el proceso de la segunda parte? ¿Sabes que ya la hicimos? Nos divertimos muchísimo haciendo, pero justamente las fechas en las que se pensaba proyectar, pues se vino la pandemia, ¿no? Entonces están, entiendo que reorganizando, reagendando el evento, pero la película está lista y solo está esperando justamente este reajuste en las fechas, obligado por la pandemia y por la situación de crisis que vivimos, de crisis sanitaria. Y fue una ópera prima, ¿verdad? Y es el mismo director. Significó la primera experiencia para muchos de nosotros, para Alejandro, quien fue el, era su primera película, él había dirigido creo que series o algunas cosas así, y él dirigió su primer largo. Igualmente, para mí, para Silberio Palacios también, que hizo un papel muy intemorable. Claro, estuvimos trabajando con grandes estrellas, como Pedro Armendariz, entre otros. Pero sí, involucró, fueron los primeros, de hecho fue el primer proyecto también, de una productora, que ahora es muy importante en el cine mexicano, que es Lemon, Lemon Films, de los hermanos Robsar. Sí, 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 sí. Y por eso recalco mucho que es un proyecto muy icónico, con Ana Clara de Talancón, con Pablo Armendariz, contigo, con Silberio Palacios. Realmente fue una muy buena ópera prima, que por eso creo que impulsa, que sale una segunda parte, muchos años después, y que pues realmente estamos esperándola con mucho. Yo al menos, a mí me encantó cuando había bastantes años, que será 13 años, no más, más. ¿Sí o no? Sí, estamos hablando de 13, 14, sí. Exactamente, exactamente, exactamente. Me parece el vuelto del mascarita. Joaquín, de una manera u otra, también viene otra película muy importante, y quisiera saber un poquito también, cómo fue esto, porque bueno, viene esta participación en El Infierno con Luis Estrada. Obviamente Luis Estrada venía de otras películas también importantes, como la ley de Herodes, y su filmografía como muy trascendente. ¿Cómo fue el acercamiento con El Infierno, Joaquín, para este personaje tan cómico? ¿Y cómo fue conocer a Luis Estrada? Y de una manera u otra, sumarte al cine de Luis Estrada, que es todo un género. Pues mira, yo sabía, evidentemente había visto la ley de Herodes, y era una aspiración de pronto trabajar con con Luis. Entonces, simplemente me invita de pronto, me llega una invitación para para participar. Habla con contigo, tenemos una entrevista, y me ofrece además un personaje maravilloso, que es el famoso Cochiloco. Entonces, yo ya lo conocía, y yo tenía la... Yo había salido en un mundo maravilloso, pero salía haciendo un papel, un beat. Salgo de ladrón, de maleante, intentando robar a Damián Alcázar, en Bellas Artes, una cosa maravillosa. Y de esa... de esa... pequeña participación, Luis Estrada me invita posteriormente para este papel increíble que me cambió mi vida también, y que es el Cochiloco del infierno. Y aparte, el cine de Luis Estrada, como bien entiendo, disfruto, también es un amor que aterroriza, ¿no? O sea, creo que tiene un sello tan particular que te puede estar riendo una situación de comedia muy negra, pero después dices, ¡ah, caray! Esto es una realidad que no causa risa, ¿no? Pero él creo que logra con estos tintes empatizar con el público. Y por eso es que de la manera detona que nosotros reflexionemos sobre una situación que a veces creemos que es real, o sea, que es real, mejor dicho, pero que es tan común y no es común, no debería ser común. Entonces, tiene su sello muy particular y hizo muy, junto contigo, tan icónico este personaje. Sí, sí, es muy importante lo que dices y creo que es, describe en buena medida el cine de Luis y que es un cine donde la comedia es siempre trágico media. Es casi una ironía descarmada. sobre el ser humano. Creo que consigue la hilaridad, consigue el humor a través de amornos en esta faceta terrible en la que también nos convertimos los seres humanos. Es un gran sarcástico, es un director, un creador sarcástico, un guionista, un creador de historias sí, tenibles porque esta aparente comodidad en que te ubica de pronto, donde todo es hilarante, de pronto se torna trágico, trágica, violenta y sangrienta las más de las veces. Joaquín, ¿cómo fue Pastorella? Pastorella que ganó la mejor película y que es una película también con una fotografía espectacular y donde también tuviste esa participación y que, bueno, es una película que también creo que a lo mejor no se esperaba la repercusión que tuvo cuando se hizo tan así, pero bueno, al final repercutió en varios premios, reproducción con buenas críticas y todo esto, pero, ¿cómo fue la experiencia de Pastorella? Bueno, pues, más que divertida, se ganó creo que ocho arieles, ¿hubo once? Sí, 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 muy grande de premios. Este, la experiencia fue divertidísima, claro, tenemos un gran director ahí, Emilio Portes, un gran guionista, un joven director, porque yo había trabajado en unos cortometrajes que me invitó cuando nadie me conocía y cuando él apenas era estudiante, posteriormente, cuando termina hace su largometraje y me invita a protagonizarla, entonces, fue una gran experiencia por un lado vivir todo el rodaje, lo que significa el largo trabajo de rodar un largometraje, pero al mismo tiempo fue muy divertida porque la historia lo es en sí, sumamente divertida, sumamente sarcástica, en fin, es el cine de Emilio Portes y para mí es todavía una de las mejores experiencias que he tenido en cine, he tenido bastantes, pero Pastorela la tengo particularmente porque fue una de mis primeras experiencias para enfrentar un largometraje con un elenco extraordinario y con una un guión y una aventura, toda una aventura en realidad. Lo más complicado fue que me intentaron poner unos unos este pupilentes para para verme más demoníaco, pero no no lo acepté, mis ojos no toleraron eso, si no me hubiera visto peor. Y viene después otra película también importante también, la misma filmografía de Emilio, que es, bueno, que te contamos algo, nosotros tenemos un espacio de exhibición acá en Chetumal, en la capital de Quintana Roo, y hace, pues ya, no tan poquito, pero bueno, sí, dentro de las películas que hemos tenido como grandes films que hemos tenido en el cine de café que tenemos acá, en Chetumal, en la alianza cultural, es una película que fue muy, muy bien recibida por nuestro público y que aparte, las críticas hacia los valores de producción y al contenido de la historia fueron muy buenos y tú eres parte de esa película, que es Belzebú. entonces, yo, por ejemplo, aquí en Chetumal, de una manera o otra, has llegado con esta cinta, tuvimos creo que cinco funciones de la película en nuestra cartelera y nos fue excelentemente bien con todo el contenido. Yo quería preguntarte sobre esta experiencia de Belzebú, pero sobre todo de la factura tan, pues, buena que tiene la película, ¿no? Es una factura increíble que tiene y bueno, y es un tema pues solamente de género que es muy difícil que en nuestro país sucedan estas películas, ¿no? Sí, yo creo que Belzebú es muy, es innovadora en varios sentidos, como tú bien lo dices, ¿no? Aunque hay una tradición de cine mexicano de terror, no es necesariamente una beta muy explotada y creo que Belzebú se recupera, recupera esa vertiente de miedo, de cine de miedo, para decirlo en palabras muy francas, de un cine que de pronto, ¡ah, caray! Creo que Belzebú logra en algún momento asustar al público. Creo que Belzebú es Pastorella en serio. Si vemos la similitud, solo que Pastorella es una comedia, pero también hablan de lo mismo, de una posesión, de un personaje atormentado, etcétera, ¿no? Claro, vienen del mismo autor. Pero Belzebú es una joya desde mi particular punto de vista, porque se encuentra en un ambiente muy inhóspito en el fenómeno, en el universo del cine mexicano, donde las preguntas son hasta cómo hacer efectos que no se vean mal para generar atmósferas demoníacas. Yo creo que Belzebú lo logra. Belzebú lo consigue con sencillos como esta famosa carretilla de bebé que se desplaza y que pega con una puerta y genera un... En fin, eso es parte del gran talento de Emilio y de su equipo y de sus guionistas. ¿Cómo consigue realmente asustarnos con escenas y detalles que recupera con un gran talento? Y eso me parece parte de las virtudes de Belzebú. Luego está esta posesión demoníaca, ¿no? Este exorcismo que para mí representó un gran reto como actor porque está tan visto, había que hacer un exorcismo real, una posesión real, que no cayera en el cliché, que no se viera chistoso y eso significó pues un trabajo muy coordinado que me parece que finalmente hace que la película lo logre en buena medida sus objetivos. Y lo logra, Joaquín, porque como te repito, acá nos gusta mucho el cine de género, uno de los vertientes de nuestro proyecto este año que son cuatro ejes la programación que es la migración, la diversidad sexual, la juventud, otro es el cine de género fantástico, un terror, y lo vimos reflejado cuando traemos algo así, pero sí fue una aceptación muy buena y creo que lo detienes muy bien con la calidad de Emilio, con los buenos efectos que tiene, con la buena historia que es y pues bueno, aquí la tuvimos en funciones y fue un éxito aquí con vosotros, así que es un referente ya de lo que hemos presentado acá nosotros y pues bueno, de lo que se ha hecho con la película. ¿Cómo es participar en cintas de Hollywood? ¿Cómo es un proceso normal? ¿Te hablan por una agencia? ¿Es un casting? ¿Es un perfil que te hablan? ¿Has estado participando en algunas como Savage, Quantum of Solace y bueno, ahorita hablaremos de la última, pero ¿cómo es este proceso de acercamiento para poder estar como en algunas cintas participando este tipo? Mira, no hay otra palabra más que muchísima suerte. Soy un actor muy afortunado porque sabrás que no comino ni siquiera en inglés y una de mis primeras experiencias fue James Bond. ¿Cuántos nos hablas? Un James Bond donde me habla, ahí hice un casting y de pronto se va convirtiendo en una realidad que de pronto me dicen ¿te quedaste en James Bond? ¿Pero cómo? Pues sí, aquí está el boleto para tu viaje. Londres, los estudios Spinewell. Bueno, imagínate, ¿no? Ahí empieza, digamos, que mi carrera en el cine internacional, en el cine en otro idioma o en el cine extranjero, pero empieza pues con una, ahora sí, con una, una ficción, yo no hablo inglés, sin embargo, bueno, pues de ahí empezaron a surgir invitaciones a películas, a historias, El Llano Solitario, un número de películas que hasta ahora he hecho y donde finalmente el lenguaje no ha sido impedimento, pero vienen a partir de eso, de una película ¿qué hago? ¿yo me llaman? Nunca, y el único casting que hice fue, ah, tuve una pequeña entrevista con James Gunn para esta última, me dieron un poco el rostro, pero fuera de ahí no he hecho propiamente castings, han sido llamados casi directos y te digo acompañados de esta palabra que yo no me cansaré de repetir, que es muy buena suerte, tengo una fortuna increíble. ¿Cómo ha sido la experiencia Joaquín en trabajar en diferentes industrias? No, no, nada, otra, también es un aprendizaje, ¿no? Y se lleva a todas partes, ¿no? Cada experiencia, ¿no? ¿Cómo ha sido las experiencias en particular? Es que pasa un avión aquí, estamos en el cruce de aviones del aeropuerto, no te escuché. Te comentaba cómo ha sido la experiencia de trabajar en ese tipo de industria, a lo mejor, ¿qué te lleva siempre de ese tipo de rodazos o cuando trabajas en producciones más grandes? De todos nos llevamos algo, por supuesto que todos aprenden algo y todas son importantes, ¿no? Pero al fin y al cabo, ¿cómo tú en que estuviste en este proyecto, cómo es que puedes decirnos a una experiencia que haya pasado, que te haya asombrado o que hayas tenido como aprendizaje? Sí. Mira, lo que aprendí en lugares, lo que rápidamente constaté es que el cine es el mismo aquí, en China, en Hollywood, en la India. Hay una cámara la cual tú tienes que cuidar, hay una marca la que tienes que llegar y como dice Anthony Hopkins, lo único que tenemos que hacer como actores es aprendernos bien la letra. Es decir, el cine es el mismo. Hollywood, por fortuna, está fuera de los estudios. Los estudios que están en Los Ángeles, en esta zona famosa, son iguales a los estudios Churubusco. Y finalmente, el trabajo y la situación es la misma. lo que es distinto son los caterings. Los caterings, esta es la comida abundantísima de los estudios americanos, ¿no? Es brutal. A cualquier hora puedes llegar, tomarte un café o pedir un sándwich. Bueno, esto es un paréntesis de lo que más me gusta. Pero, fuera de ahí, fuera de ahí, la experiencia es igual. De verdad, la experiencia es la misma, y la responsabilidad tuya es exactamente la misma como actor. Así estés frente a Johnny Depp o estés frente a Gerardo Taracena o frente a José Ochoa o a Daniel Craig, es lo mismo. una ficción a la que tú tienes que respetar, a la que tú tienes que asumir, una ficción maravillosa a la que juegas y donde el otro, esa gran estrella, se convierte en alguien como tú que está jugando. Y no hay cosa más maravillosa que ver al otro actor a los ojos. ¿Perdón? Una profesión, desembolina una profesión, todos al mismo tiempo. Es de trabajo. Sí, exactamente, sí, todos somos colaboradores y todos están, pero de la mejor manera posible, todos estamos jugando el mismo juego y eso es maravilloso, es maravilloso, de verdad, es un regalo de la profesión, ¿no? Que podamos ver, pues ver a esta gran estrella como, yo no sé, insisto en Johnny Depp que es tan famoso, ¿no? Que llegaba un helicóptero al set y sin embargo en la escena lo ves a los ojos y le hablas al tupo y dices, ¿cómo le...? Porque en ese momento aparece la estrella y aparece el personaje y es al que le hablas, ¿no? Exactamente, Joaquín, exactamente. Híjole, 6 de agosto viene el Escuadro en Sujida 2, un proyecto de James Gunn, un proyecto que estamos esperando muchísimo porque es un director que viene de dos películas del universo de superhéroes, en ese caso fue Marvel, muy celebradas como las de la galaxia, o sea, dos películas, pero muy celebradas las dos, de lo mejor que ha visto el entretenimiento de superhéroes. Después de que se hizo la primera parte de Escuadro en Suicida, que le fue muy bien en taquilla, tomar la batuta James Gunn de un proyecto siento que una de manera u otra nos emociona a mí personalmente saber qué va a pasar con el Escuadro en Suicida y James Gunn, como director de esa película, ¿no? Es un elenco inmenso, es un reparto coral maravilloso y se estrena ya, ¿no? Se estrena el 6 de agosto, ¿cómo fue tu experiencia con el Escuadro en Suicida, Joaquín? No, pues imagínate, ni más ni menos que con Margot Robin, Idris Elba, Peter Capaldi, un actor nominado al Oscar, ador del Oscar, no estoy seguro, pues, asombrosa, yo todavía cuando veo las escenas, vi algunas escenas, etcétera, pues, te sientes muy contento, muy afortunado de nueva cuenta, entrar a una gran producción, he tenido mucha suerte porque he estado en grandes producciones, en películas, igual que en pequeñas como Better Life, una película muy breve, muy pequeñita, que hice que es muy bella, he estado en grandes producciones y, bueno, estar en el Escuadro en Suicida, no sabes, la gran aventura que significó, estar en esos impresionantes estudios, en esos escenarios tan majestuosos, la filmamos en Panamá, filmamos en Estados Unidos y, pues, de pronto, trabajar con ese elenco de grandes estrellas, pues, es divertido, es algo que agradeces y es algo que te hace amar más tu profesión, cuando te dan la oportunidad de estar con ellos y de saber que puedes responder a lo que estrellas de esta magnitud te dicen o que puedes jugar con ellos como si jugaras un juego de fútbol con las grandes estrellas, ¿no? Entonces, eso me da muchas satisfacciones, pero sobre todo me dejan lo mejor, me divertí y creo yo que la posibilidad de nosotros en esto es divertirnos, porque si te diviertes tú, se divierte el público. ¿Ya viste el corte final, Joaquín? ¿Has podido ver el corte final de la película? ¿Qué vamos a esperar de ella? Porque Jamie Zuban declaró que es una aventura, una fantasía ahí distorsionada y muchos adjetivos pero muy atractivos que estamos escuchando. ¿Ya pudiste verla? No, no, no. No, no hemos visto nada, si acaso, los trailers que han salido. Vi algunas cosas, ahora quise algunas cosas de doblaje y de voz pero no he visto para nada la película, claro, se ve fenomenal. Sí. No tengo la menor duda que va a ser un gran un gran éxito, ¿no? Tiene todo, lo poco que vi es increíble, la fotografía se ve fabulosa, el, pues no se, no se diga más del casting, ¿no? Los actores son increíbles también. Va a ser un gran suceso. 6 de agosto, el escuadrón subía 2 por aquí con todo el elenco entre Joaquín Cosío y dirigida por James. ¿Qué viene, Joaquín? ¿Qué proyectos tienes ahorita que nos puedas compartir? Que se puedan decir, obviamente, ¿qué proyectos vienen próximamente? Híjole, pues mira, estoy haciendo, terminando una película con Gael García Bernal, de, no sé si puedo dar más datos, pero por lo pronto es una película súper divertida, con él estamos terminándola, resultó ser un gran compañero y además de un gran actor, Gael, es una película muy mexicana, bueno, no, México-americana me parece. Estupenda, vengo de ello, en eso he estado concentrado estas últimas semanas y estoy súper contento con ello. Y vienen proyectos, algunos no tienen ni nombre, pero vienen unas series, estamos viendo qué vamos a hacer, unas series, he hecho algunas cosas también de audio, de doblaje, que es muy divertido el doblaje, que es otra faceta que me encanta y que he podido hacer. Digamos que ese es un poco el panorama cercano e inmediato de lo que estamos trabajando. Iceteatro, como te decía, Iceteatro y yo creo que nos toca ahora un par de semanas de vacaciones y luego nos vamos con Luis Estrada, la nueva película. ¿Es la misma de Damián? Tuvimos a Damián hace unos meses y está hablando con nosotros sobre algo así. Sí, 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 supongo yo. Damián es el actorícono de Luis, ¿no? Sí, tuvimos a Damián hace unos meses con nosotros, platicó sobre, un poquito sobre esto. Pero bueno, vienen muchas cosas por ahí en puerta como ya a la par y pues estaremos súper pendientes de esto. Para ir cerrando, Joaquín, ¿cómo viste el tema, cómo ves el panorama actual del cine ante la nueva normalidad, ante lo que está pasando, todo el tema de qué te trae a ti como reflexión a lo mejor el tema de la pandemia, todo esto, así como actor, por ejemplo, ¿no? Primero que nada a nivel laboral. Mira, pues el cine si hemos escuchado desde siempre que el teatro, que es un arte vivo, varias veces han anunciado su muerte, justamente por circunstancias como estas, como pandemias, como situaciones, desastres económicos, se anuncia una y otra vez que el teatro muere, el teatro no podrá proseguir y sin embargo el teatro sigue vivo y seguirá vivo y seguirá intensamente vivo y poderoso. ¿Qué podemos decir? El cine. El cine tiene una perspectiva indestructible de alguna manera. El cine, hacer películas puede ser complicado, puede ser caro, pero puede ser tan sencillo como filmar una pequeña historia con una cámara cualquiera. Es decir, creo yo que estas artes tienen una larga vida y que son artes que tienen esa, tendrán la edad del ser humano porque son implícitas a la actividad humana, a la necesidad humana de narrar, de contar, de reflejarnos y sobre todo de disfrutar la belleza. Sí, creo que nos estamos todos en el mismo camino y creo que bueno, por ahí vamos a hacer que persiste todo esto. Yo creo que esa es como la misión de que no se puede transformar, podemos votar a otros escenarios, pero no se puede extinguir y no hay manera de que se extinga. No hay manera de que se extinga. Joaquín, fue un placer tenerte el día de hoy, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros, compartiendo tantos detalles, de ser parte de este proyecto, yo más que encantado y el equipo de que algún día puedas venir para acá con nosotros, acá al sur del estado de Quintana Roo y que puedas por acá con el público que también ha visto mucho tu filmografía o toda mejor dicho y que nos ha pedido mucho que estés acá en redes, nos ha pedido mucho en redes con nosotros aquí en Árbol Rojo, pero aquí tienes tu casa en el sur del estado de Quintana Roo Chetumal y Bacalar y estaremos muy pendientes de todas las películas, ya el 6 de agosto es cuando nos sugirió a 2 y lo que viene después a futuro, pero te admiramos y gracias por tu tiempo de verdad. Gracias. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, yo estoy dispuesto muchísimo a ir para allá, ustedes invóntenme y ahí nos vemos, gracias por este espacio, gracias por por el ímpetu de ustedes, por fomentar y trabajar la difusión de las actividades artísticas, es un espacio indispensable y yo no tengo más que agradecimiento por haberme invitado y permitirme charlar contigo, Alejandro, gracias, de verdad. Un placer, Joaquín, te mandamos un abrazo a Sociedad de México, éxito en todo lo que viene y gracias por inaugurar este cuarto empresario de árbol rojo de 10 días de cine, estén muy bien, hasta luego. Que estén muy bien, nos vemos, bye, bye. 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 Bye.